Después del partido frente a América, indudablemente que quedamos golpeados por la forma que se nos dio el partido, por el fenómeno arbitral, ¿no? Me parece que la comisión arbitral jamás, nunca podía nombrar al mismo árbitro que tuvo tantos problemas con nosotros, una variante. Y tenemos absolutamente duda de las dos jugadas, especialmente de la expulsión de Jaramillo, donde no hay una razón lógica, directa, porque el hombre no iba en camino directo de gol, ni tenía el balón controlado, ni nada de eso, ¿no? Árbitro lleva la jugada a 20 metros, no tiene ninguna influencia el juez de línea. Entonces, pero bueno, cometimos errores, los cambios, nos perjudicó el manejo del partido, apresurados de emergencia. En fin, yo pienso que tuvimos un buen manejo, matando el partido, en asegurar un resultado que si no se podía ganar, había que no perder. Eso lo hablé con el grupo y lo expliqué, y me parece que lo estábamos manejando muy bien, como los primeros 30 minutos del partido. Los primeros 30 minutos del partido contra América fueron de los mejores que hubo a Millonarios. Esas imprecisiones y esas pérdidas de las expulsiones nos han afectado mucho. El trámite del partido, en Ibagué, por ejemplo, iba súper bien, la expulsión nos complica. Entonces, en eso tenemos que hacernos una autocrítica, desde mi parte y lo digo al grupo, en eso de dar esas ventajas en momentos tan críticos como los que estamos jugando por este tiempo. Hemos buscado soluciones y hemos propuesto cosas. Por eso le digo yo, felizmente ahí en América se estaba solucionando, se había clarificado, y encontramos algo, sí, que nos había venido haciendo falta. Pero bueno, ya pasó el partido, ya lo hemos analizado, ya hemos sacado conclusiones, y estamos pensando con mucha gana en estos tres que vienen, en asegurar nuestra clasificación. No me pasó nunca por la cabeza. Tenía confianza plena del rendimiento del equipo, de la regularidad que teníamos, y que de alguna manera se ha logrado. Pero hemos tenido partidos, tres, cuatro partidos desastrosos. Hola amigos, y empezamos bastante fuerte con declaraciones del profe Jorge Luis Pinto, que ha sido, digamos, tendencia junto a Millonarios esta semana después de la derrota frente a la América de Cali. Pero antes de hablar de ese tema, quiero recordarles que tenemos hoy Copa Águila. Así es, tenemos Pasto, Medellín, a las 8 y 30 de la noche, y Deportivo Cali, Tolima, amigos, 6 y 30. ¿Será que por fin, por fin, Germán Ezequiel Cano se puede llevar un título con el DIM? Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo le estoy haciendo fuerza al DIM en esta Copa Águila por lo mismo, porque es que Cano tiene, o sea, es un goleador increíble. Ya cuántos, cuántos, cuántos botines de oro no tiene ya en estos momentos, y no ha podido conseguir un título. Es que es muy desafortunado. Si no puedes, Canito, por aquí te estaríamos esperando en Millonarios. Vente a ver si nos podemos llevar una Libertadores, quizás, por qué no, el próximo año. Medellín, que hoy es local, tiene la ventaja de un gol, ya que en el primer partido quedó, bueno, consiguió una ventaja al ganar 2 a 1. Y por el otro lado tenemos a Tolima como local el día de hoy frente al Deportivo Cali. El Cali que tiene la ventaja el haber ganado en su casa por 2 a 1. ¿Quién creen ustedes que va a pasar a la siguiente ronda y puede coronarse campeón? Aquí, por favor, en los comentarios. El profe Pinto, sin ninguna duda, se ve preocupado. Él dijo el fin de semana que es que ya prácticamente no podía hacer más, y por eso se están tomando cartas en el asunto. Y esto fue lo que sucedió este martes. Porque antes de iniciar lo que era el entrenamiento, en Millonarios se reunieron la totalidad del plantel. El profe Jorge Luis Pinto, todos sus ayudantes, los jugadores y parte de los directivos, ya sabemos encabezados por quién, por nuestro querido presidente Enrique Camacho. Varios jugadores hablaron y fueron francos. Sienten que todo pasa por una racha, que no hay responsabilidad de Pinto y que respaldan 100% al técnico. Saben que la tabla de posiciones se apretó, pero que la solución está en seguir confiando en el trabajo y sumar este fin de semana que viene frente al junior de visita. No va a ser fácil. En una plaza complicada como Barranquilla. Un resultado positivo en Curramba sería la mejor motivación para un segundo arranque en el remate del campeonato. Hay apoyo para el técnico, tanto de directivos, tanto de ayudantes, tanto de jugadores. Dijeron, no, aquí el profe Pinto, bueno, lo ha entregado todo. Vamos a darlo. O sea, los jugadores reconocieron que no están en un buen nivel y el profe Pinto dijo que confiaba en ellos. Y el profe dijo, bueno, yo confío que ustedes puedan hacer lo que yo les pido. Yo sé que ustedes tienen la capacidad. Fueron las palabras del profe Jorge Luis Pinto que, pues, sin ninguna duda, yo, en mi humilde opinión, lo sigo por ahora apoyando. Esperaremos a ver qué es lo que pasa. Porque el junior recuperó fichas, amigos. O sea, prácticamente tiene toda su titular. No se van a confiar. Ellos mismos lo dijeron. Va a ser un partido muy complicado. Es un partido prácticamente de seis puntos. Son rivales directos en este momento en la tabla. Por lo que van a ir con todas sus fichas. Con todas sus fichas. Recuperaron fichas. Prácticamente tiene a todo su equipo titular. Y millonarios no lo va a tener nada fácil. Ya que le cuesta, le cuesta muchísimo en tierra caliente. Afortunadamente el partido es en la noche. Pero esto no quiere, esto no significa que millonarios vaya a jugar 100% cómodo. Porque sí que le ha costado cada vez que vamos a tierra caliente. Al minuto 75, Nacional hizo un cambio este fin de semana. Cuchi por Hernán Barcos. Momento en el que la cámara captó como el cuarto árbitro Oscar Gómez. Le pasaba algo al delantero argentino. Inmediatamente la especulación empezó con comentarios en las redes sociales. Como que le había entregado un sobre o un papel. Como los que habitualmente usa Juan Carlos Osorio. Quien estuvo dirigiendo al... Que no estuvo dirigiendo al estar en este momento en Inglaterra. ¿Vale? Claro. Obvio. O sea, se vio en cámara. Iban a empezar las especulaciones. Los memes. Que si las vueltas. Que qué era lo que estaba pasando aquí. Que no fueran tan evidentes. O sea, con la compra de árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Fue lo que se dijo en redes sociales. Lógicamente se necesitaba conocer la explicación. Qué fue lo que sucedió. Posteriormente, en una entrevista con Caracol Deportes. Wilmar Roldán. El árbitro central de ese compromiso. Dio a conocer que le pidió... Que él pidió el objeto en mención. Fue un gel que toman los deportistas. Que yo también me lo tomo. Por recomendación de un nutricionista. Para cuando uno se siente que necesita un poco más de energía. Para terminar bien el partido. Le dije al cuarto árbitro que me lo pasara. Y en ese momento estaba haciendo una sustitución. Así que pues Roldán utilizó al jugador que entraba. Que en este caso era de Atlético Nacional. Para que le transportaran este gel. ¿Vale? Pues eso es lo que se dice. Yo no creo que... Sinceramente, pues sí. Me reí con los memes. Todo esto, bla. Que los árbitros comprados, bla, bla. Pero tampoco creo que esto vaya a ser así tan descarado. Si alguien me ha comprado un árbitro. En fin. Así que la polémica o lo que muchos decían. Puede que sea verdad. Es que puede que sea verdad. No creo que vayan a ser tan descarados. De que pase algo tan irrelevante. Como comprar un árbitro. O digamos de pronto si hubiera sido algunos penaltis. O que hubiera... Que fuera a haber penaltis. Y uno dice. Bueno, quizás un papel para ver quién le va a pegar. Bueno, en fin. Se especuló. Se dijo muchas cosas. Pero de esta manera pues. El central acabó con tanta especulación. Pero para evitar todos estos inconvenientes. Que después puede ser peor. ¿Vale? Después puede ser peor. El árbitro tiene que dejar la pereza. Y dirigirse hacia la línea. Tampoco es mucho. Tampoco es... Es que Dios mío. Tuvo que caminar. Tiene que caminar 4 o 5 kilómetros. Para recibir algo del cuarto árbitro. ¿No? Es mejor para evitar todo este tipo de inconvenientes. Así que bueno amigos. Vamos a dejar este video por aquí. Quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones. ¿Quién ganará lo que es la Copa Águila? ¿Quién pasará a lo que es la gran final? Yo le estoy haciendo fuerza. Yo le estoy haciendo fuerza al DIN. Que debo confesarlo. Especialmente por Cano. Se merece un título. Se merece después de tantos y tantos y tantos y tantos goles. Y no tener un título grupal con su equipo. Es un poco lamentable. Por el lado del Profe Pinto. Personalmente le voy a seguir dando lo que es mi apoyo. Esperemos que podamos salir de esta crisis. ¿Vale? De esta crisis que tenemos en las últimas fechas. Esperemos poder conseguir un resultado positivo en Barranquilla. Porque no será así. Sería fatal. Pensemos en positivo. Que si lo vamos a conseguir. Y en el caso Atlético Nacional. Por favor. Por favor. A todos los centrales. Que el arbitraje está siendo horrible. Está siendo asqueroso. A nivel general. A nivel general. La mayoría de partidos. Eviten este tipo de polémicas. Dirigiéndose ustedes. O sea, entre ustedes mismos. Los árbitros. Los jueces. Y por favor. Y por favor. Tomen mejores decisiones. Porque está siendo lamentable. El arbitraje en Colombia. Así que bueno amigos. Vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Les encargo por favor un like. Si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Yo le canto. Millonarios.